La señora su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo arregué, hoy le amaneció un gloriato Por culpa de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Quiere que le justifique, váyanse pa' la vereda A ver si necesito estar con el camino se queda Señora su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo arregué, hoy le amaneció gloriato Por culpa de su coyote no baja mi chivo al agua Quiere que le justifique, sálgase pa' la vereda A ver si este nombrecito quiere, el camino se queda Ok 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 Ok